Hola y bienvenidos a una edición más de Credit Matters TV. Mi nombre es Alfredo Calvo, director en el grupo de calificaciones de instituciones financieras de Standard & Poor's. El 27 de junio de 2014 confirmamos las calificaciones de BBVA Bancomer de BBB+, para el largo plazo y A2 para el corto plazo. La perspectiva se mantiene estable. El día de hoy vamos a explicar qué hay detrás de la calificación de BBVA Bancomer. Bueno, nuestro criterio para calificar bancos utiliza los factores de riesgo económico y de industria de nuestra evaluación de la industria bancaria para determinar el ancla de la calificación de un banco. Punto de partida para asignar una calificación de riesgo de contraparte. Nuestra ancla para un banco comercial que opera exclusivamente en México se mantiene en BBB. Después de esto, evaluamos cuatro factores individuales que son la posición de negocio, su capital e ingresos, la posición de riesgo y su fondeo y liquidez. En este sentido, las calificaciones de BBVA Bancomer están basadas en su fuerte posición de negocio, adecuado capital e ingresos, adecuada posición de riesgo y reflejan su fondeo promedio y liquidez adecuada. En nuestra opinión, el liderazgo de BBVA Bancomer en el sistema bancario mexicano, su sólida diversificación por actividades de negocio y su adecuado nivel de capital ajustado por riesgo se mantienen como factores que soportan las calificaciones del banco. Además, seguimos considerando a BBVA Bancomer como un banco cuya importancia sistémica es elevada dentro del sistema financiero mexicano. En forma prospectiva, pensamos que la cartera de crédito del banco crecerá alrededor de 10% en 2014 y 12% en 2015, mientras que mantendrá sólidos niveles de rentabilidad y además esperamos que la calidad de activos siga mejorando. Estos factores permitirán que el banco, su nivel de capital ajustado por riesgo, se siga manteniendo en un nivel adecuado. El análisis completo de la calificación de BBVA Bancomer lo podré encontrar en nuestra página de internet. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una edición más de Creative Matters TV.